¡Ooooh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy, le penca a la caravana! ¿Están echando carrera? ¿Quién pasa más rápido? ¡Joder! ¡Humbrito! ¡Estás apelado! ¡Qué hueá! ¡Jaja! ¡Una flauta! ¡F16! ¡Ah! clair. ¿No fue ese tercer? ¿Pero era otro tercero? ¡Ahh, mira! Manolo, ¿vos no estás solo tirado o no? ¡Ah! ¡Sc низ! ¡H simultaneous! Oye, ¿y en verdad uno es el chito que eres el del mundo en chino? Ah, ¿ellos la crearon? ¿El chito? Ah, sí, que se querían una guapa ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Esa, güey, es popular, ¿sí, oye? Sí ¡Corta el bache, mi hombre! Mira, se te ha caído con la raja, mierda ¡Ja, ja, ja! El bache se va bajando de mí, ¿verdad? ... ¡Para lağer! Ahí está lo futuro, bien Mira que bonita ella, que todavía hay. Yo todavía no veo ninguna más en el sitio. Yo todavía no sé si me dicen que eran malos de cenche, ¿eh? En el cenche pasaron más, Dios, por... Son más pero pasan más, sí. ¡Fíjelo, caballero! ¡Eso! ¡Por aquí! Ahí, cogemos los fútbol. ¡Vamos! 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 Pues sí, está Jewel. ¡Aplos部! ¡Suscríbete!